bienvenidos a un nuevo vídeo y tengo una noticia muy importante para ustedes se viene un súper sorteo vamos a sortear 10.000 pavos de fortnite para participar de este sorteo los requisitos son los siguientes tenés que estar suscrito a los cuatro canales siguientes al canal de fach al canal de gastón al canal de busi y obvio mi canal no sólo esto sino que también nos tienen que seguir en instagram acá en la descripción les voy a dejar las cuatro cuentas para que nos puedan seguir es obligatorio que ustedes nos sigan ya que si salen sorteados y ganan y no nos están siguiendo que vamos a lograrlo vamos a resortear esos pavos este sorteo se va a realizar cuando podamos cumplir las metas propuestas por nosotros por ejemplo el canal de gastón tiene que llegar a los 10.000 subs el canal de fach a los 5.000 y el canal de busi también a los 5.000 cuando lleguemos a esta meta cuando compramos estos suscriptores se va a realizar el sorteo en el canal de fach en un directo de fortnite que vamos a estar jugando los cuatro así que tienen que estar también atentos a los suscriptores de los chicos para ver cuando se realiza el sorteo sin más que decir estén atentos a los canales suscríbanse y compártanlo con sus amigos para que pronto pueda realizar el sorteo de los 10.000 pavos si te gustó el vídeo dale me gusta suscríbete y activa la campanita de notificaciones así podés saber cuando suba un nuevo vídeo